Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertía Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo el mundo, todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Tengo que decir que todo te vi Y no hay como explicar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Cuando te vi